Tengo el derecho a sentirme diamantino, a ser el soleuro de mis cosacos indios, a sentirme gloria de Eucaria en Edertal Olimpo, a decirme de esa Dublín altiplánico yigoló, curiesco en unos petróleos y remedirme con el sol de la noche, a hacer gala de mis mejores oscurerías y autos de febos de lo tecnocrático que soy. Tengo la relativa elección de ser mi coñerillera, de verde y hielo panza en la pared, y con pebre macho macho del poder de la luna, a ser mi hija cuanta cuyendo los colombianos que encuentren por ahí, me puedo emporrechar de neumonas occidentes, volar cuanta niña madre vaca, cortarme de soles los ojos, basurar mis voluntades, secar mis testículos como desierto y florecer una bíblica para decir como gangrena, de fertilizar el origen de tos para hacer el amor con mi territorio. Comenzaron a llover corazones, tantos corazones que reventaba mi cabeza al contacto con la sangre virtual de los cielos, sentía que al doblar por morar ande, por ejemplo, la tribu me levantaría su caverna y de su lenguaje saldrían espejos llenos de libros que conducen la neovanguardia de esta revolución, fui corriendo hasta la plaza de la co-institucción, los corazones se reventaban contra el pavimento, no había par que me siguiera, la tribu me reconocía como un loco enamorado de esta tierra, aloréxica, como el demente señor América le explica a todos que aquí, libertad, crucifixión, gritaron algunos, otros gritaron bolchevique, emoción, comencé a reconocerme como un Broadway, como un hollywoodense llenos de estilos televisivos, apoyándome mis atributos les dije, lo moción es mi visibilidad puesta a sus pies, bolchevique, emoción, gritaron casi todos, comencé a tirar mis escritos color rojo azul de fondo, los anuncios de esta fundación revolución, la obesidad asisbada en los libros danzante y sin, no lo pude hablar, la luz no es el cielo, estaba tan ojo en la playa que cuando los vi, mis ojos solo fueron hielo de mi sangre, se llena activa, porque llegaron ellos la policía y, asustados por mi padre, y me golpearon contra el pavimento, tanto, contra las rocas antes, contra todos los tintones, atacando de mis altos. Me llevaron esponsado, a patadas me llevaron, y mis pares comenzaron a visitar, el canto capitalista de vidrios maniquí, el canto hipnopédico de cerebros occidentes, detrás o dentro, muy adentro de una institución llamada, dice Chile. Ví la sangre, menstruación de los pachas, vi la neorregueración de los corazones rotos contra las rocas antes, vi la crudeza de la transculturización en una tierra sin origen, baile disfrazado, un slam con la oligarquía, suscí una bandera con la distocasia, me acosté con todas las pieles televisivas de los de Uñoa, besé los labios más jolibudensos de la lumpenbordo más rechea, me tomé el vino de los franceses condes, me comí el mejor tosidial de los sobrealcanzó, me probé las sedas de estimentas de los providencias como una reina, me llené dorme el escobre allá con los de esa, me tomé mi licea por aquí cada uno, solo el polo imperialista, me lamieron el hígado los de la piojera, me chocaron las neuronas los de la gris, me llevan los saques de los de la insignia, me sentí la cresta en la plaza de las rocas, me lloré la cabeza a la muscula católica, mi puro simbólico, tuve la mejor eyaculación cuando lloré de pobreza, las rocas de una generación de fervados aristas. Gracias. Buenas músicos. Un aplauso para Oscar. Gracias. 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 Gracias.